Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y te traigo el capítulo número 13 del tutorial sobre scripts en BAS y en particular hoy vengo a completar un artículo que publiqué hace algunas semanas referentes a las mejores prácticas para hacer tus scripts en BAS Lo cierto es que no solamente es este el primer capítulo que te voy a contar sobre un poco mejorar tus habilidades con scripting en BAS sino que además en los próximos dos capítulos te voy a hablar tanto de una herramienta que te va a mejorar considerablemente tu forma de trabajar con scripts en BAS y que probablemente ya veas en este primer episodio o en este capítulo número 13 y además te mostraré o te indicaré algunas posibilidades que tienes para hacer testing Sí, sí, testing para hacer scripts, para comprobar que tus scripts están pensados y funcionan con las funcionalidades, valga la redundancia, con las que tú indicaste que deberían de funcionar En fin, que veo que me estoy metiendo yo solo en un carajal y no sé por dónde salir, pero ya lo encontré Bueno, como te decía, esto de las mejores prácticas en BAS es un artículo que escribí ya hace bastante tiempo y que he ido completando poco a poco y que me ha hecho reflexionar sobre todo en la primera parte del artículo, como verás a continuación y me ha hecho reflexionar en el sentido de que, sí, es cierto, hay una gran cantidad de información a lo largo y ancho de internet pero tiene un grave problema, por un lado es la desinformación que genera en el sentido de que hay artículos que, bueno, pues que tienen una calidad, digamos, que no es aceptable y otro, y yo creo que es el problema más grande que hay, es la desactualización es decir, que tú en un momento determinado escribes un artículo sobre un... lo que sea, por ejemplo, sobre BAS y a lo mejor dentro de un año o dentro de dos años o incluso dentro de cinco años, pues ya no tiene validez y no tiene validez por... no porque se haya quedado obsoleto, sino porque básicamente BAS, valga la redundancia, va evolucionando van surgiendo o van apareciendo nuevas versiones de BAS con lo cual determinadas funcionalidades que tú indicabas en ese capítulo, en ese artículo, en ese documento pues hoy ya no son vigentes y alguien que en un momento concreto lea tu artículo, pruebe y vea que no funciona lo que le puede llevar es a la frustración en fin, que llegados a este punto y he contado este rollo que te acabo de contar ¿a qué viene esto de las mejores prácticas? bueno, pues es a hacer un recopilatorio y un poco darle una visión a lo que pues te he contado en capítulos anteriores así que nada, lo primero es empezar por el principio y algo que parece algo bastante absurdo bueno, absurdo no, algo que mucha gente no conoce, simplemente porque no lo ha probado entonces voy a ello, BIM, voy a abrir un documento que se llame, por ejemplo, ejemplo.sh BAS, punto sh, perdón vale, tú fíjate en mi línea, primera línea de mi código pone USR, BIM, ENV y BAS ¿de qué va esto del ENV? bueno, pues esto es muy sencillo esto es que busca en tu PATH el BAS es decir, lo normal que vayas a encontrar por ahí va a ser algo como lo siguiente USR barra BIM perdón, BIM barra BAS BIM barra BAS esto es lo normal que vayas a encontrar esto es lo que quiere decir que va a ir directamente a ese directorio va a ir a ese directorio y va a ejecutar ese archivo, es decir, BIM barra BAS pero, ¿y si tú estás programando para otra versión de BAS? ponte que en un equipo tienes una versión anterior de BAS y quieres desarrollar para esa versión de BAS bueno, pues en este caso lo que tienes que hacer es en el PATH indicar cuál es el BAS que quieres utilizar y luego simplemente utilizar USR BIM en BAS algo tan sencillo como esto bueno, ya tenemos una primera mejor práctica que utilizar lo siguiente es utilizar las opciones que te ofrece BAS y para esto, las primeras opciones y además las vas a encontrar aquí en el artículo de atareado.es son la opción set-e, set-u, set-x y set-py-fill la primera lo que hace es que cuando se produce cualquier error en tu código de BAS sale inmediatamente no continúa, sino que directamente sale la siguiente, la de "-u", esto lo que hace es que si una variable no la has declarado sale del script la siguiente, el "-x", permite que hagas una depuración del script y la última, la de "-fail", "-py-fail", lo que te devuelve es el estado del último comando que no fue cero, es decir, del último comando que dio un error por ejemplo, si probamos la del set-u y aquí ponemos set-u y ahora ponemos echo, por ejemplo, $cosa y aquí ponemos echo mi casa en plan ete y vamos a ejecutar BAS ejemplo ahí lo ves, cosa variable sin asignar directamente ha salido vamos a ejecutar este mismo 25 j perdón, he hecho justo al revés de lo que quería hacer voy a comentar esta línea y ahora vamos a volverla a ejecutar lo ejecuta, pero no sale y no sale porque no le hemos indicado que en caso de que haya una variable sin esto salga vale lo otro que te voy a comentar ya lo he visto aquí fíjate que me aparecen aquí unos mensajitos estos mensajitos no es más que un linter que ya te hablaré en el próximo episodio en el próximo vídeo para que hagas tu código en BAS mucho más interesante pero por ahora te voy a dejar ahí con la miel en los labios te voy a dejar con la intriga bueno, a lo mejor la intriga no porque ya conoces cómo funciona pero vale pero fíjate que yo ahora esto lo que tengo que hacer es ponerlo entre comillas y ya lo tengo pero fíjate que me lo dice cosa está referenciado pero no está asignado y me declara el error vale igual que hacemos con esto pues puedes hacer con el resto con el menos e, con el menos u bueno, con el menos u es el que te he puesto ahí y el pi fail luego los siguientes son algo muy interesante son las convenciones con variables y es que bueno, pues ya has visto que yo he puesto ahí dólar cosa y me he quedado más ancho que largo sin embargo que en el caso de BAS lo recomendable es que los nombres de las variables estén siempre en mayúsculas así por ejemplo lo suyo sería que en vez de cosa yo hubiera puesto así y es más lo que tendría que haber hecho es cosa es igual a cosa bueno o a mi casa ahora borro esto y si lo ejecuto ah que no lo tengo ah pues no lo tengo programado bueno ya me pone mi casa y además si ves aquí ahora ya sí que no me declara ningún tipo de error así que evidentemente lo más interesante es que todas las variables sean en mayúscula además aquí sí que hay algunas características interesantes por ejemplo no puedes declarar una variable así ves ya te lo dice las variables no pueden iniciarse con números ¿qué pasa si lo ejecutamos? orden no encontrada luego por otro lado uy espérate bim ejemplo por otro lado otra cuestión interesante ¿qué pasa si haces esto? pues que te da otro error básicamente lo que dice es que quites los espacios que hay alrededor del igual fíjate que ahora si hacemos esto jolines otra vez vas ejemplo lo mismo otra cuestión interesante y que tienes que tener esto no me lo estoy pasando ah por supuesto lo que recomienda siempre es que utilices dobles comillas y que utilices dobles comillas para evitarte problemas como por ejemplo este si hacemos esto si aquí quitamos las dobles comillas y hacemos un eco de cosa mira lo que pasa orden no encontrada sí por eso está puesto entre comillas igual que si se nos ocurre la brillante idea de hacer un RM de algo que vaya entre espacio que lleve espacios vas a tener ahí otro problema interesante luego otra función otra cuestión interesante son los las anotaciones de variables o más bien bueno sí son anotaciones de variables pero que es importante esto por la ¿cómo se llama? la validez de una variable ahora no me sale la palabra el uso de la variable o el ámbito el ámbito de actuación de una variable en general en bus todas las variables son globales es decir que yo aunque declare aquí cosa si yo aquí tengo me declaro aquí otra función por ejemplo test y aquí pongo eco dólar cosa y lo ejecuto vale he hecho lo que no tenía que hacer lo que te he dicho antes que no había que hacer lo he hecho y aquí vamos a ponerlo vamos a hacerlo bien hombre vale ahora ya lo tenemos todo bien vas ejemplo ves mi casa perdón que no he ejecutado test si ejecuto test ves me lo pone dos veces es decir es una variable global es más si yo ahora aquí dentro a cosa le digo que vale tu casa tu casa tu casa ¿cómo podemos evitar esto? pues básicamente utilizando siempre que puedas 28j local cuando escribes esto esta variable es local si ahora lo ejecutamos vas ejemplo tu casa y mi casa y no solamente esto también tienes otro modificador al comportamiento de la variable que es read only este read only lo que hace es que tu variable solamente sea de lectura es decir si yo ahora a mi casa le digo que sea read only en la línea 29 me dice cosa es variable de solo lectura si te das cuenta aquí no se sale hemos dicho que para que se salga tienes que utilizar la opción menos e set menos e fíjate si ahora ponemos 24j set perdón sin el set menos e igual a la variable cosa inmediatamente se ha salido para evitar otra operación otra cuestión interesante utilizar dólar almohadilla es muy probable que hayas encontrado en muchos sitios algo como esto bim ejemplo voy a quitar un poquito 26j voy a quitarlo todo que encuentres algo como por ejemplo vamos a ver resultado resultado igual a ls menos 1 eco dólar resultado bueno vamos a ponerlo bien ya que nos ponemos vale fíjate ya me lo dice usa dólar entre partes este tipo de notación en lugar de la que es legacy vamos a ejecutarlo para ese ejemplo y me lista lo que hay aquí ls menos la pues está el directorio rofi y ejemplo bueno perdón vamos a editar bim ejemplo y vamos a ir a la línea 26j f backstick dólar abro paréntesis dólar y cierro paréntesis si lo guardamos ahora ya evidentemente no nos va a dar ningún error y ya está ejemplo no hace nada más yo hace este por ejemplo este forma de trabajar en lugar de los backsticks de los acentos estos yo hace tiempo ya que utilizo el dólar paréntesis como herramienta fundamental la otra la tengo vaya descartada por completo luego por otro lado el tema de los dobles corchetes aquí en contra de lo que sucede con el tema anterior esta todavía no lo tengo implementado del todo todavía no lo estoy utilizando del todo y no lo estoy utilizando del todo porque pues precisamente por uno de los errores que cometí inicialmente que es acostumbrarme a utilizar los corchetes simples y como me acostumbré a utilizar los corchetes simples ahora me cuesta salir de los corchetes simples para irme a los corchetes dobles pero bueno vamos a echarle un vistazo a esto como funciona y vamos a ir acostumbrándonos al tema 25j y dice que pongamos var igual ahora hagamos dólar var perdón dólar var comillas menor que a y echo true es decir es decir que si var es menor que a va a decir que true vamos a ejecutarlo a ver si lo he escrito bien todo dice que no existe el fichero o directorio esto es así porque vas intenta abrir un archivo llamado a ¿por qué? por el mayor para evitar esto los dobles corchetes vamos a irnos a la 27j bueno los dobles corchetes o la solución que propone ahí que es escaparlo pero si vamos a los dobles corchetes ya nos dice que true como var está vacío va a ser siempre menor que true esta es una de las razones para la que tienes que utilizar los dobles corchetes pero no solamente por esto además los dobles corchetes tiene cosas realmente interesantes por ejemplo estos dos ejemplos que te pone aquí vamos allá vamos a probarlos hemos dicho que es bim ejemplo y nos vamos a ir al final y vamos a hacer vamos a definir hemos dicho que bueno vamos a en vez de var vamos a llamarle abc123 y ahora vamos a ir probando cada una de las instrucciones que te pongo yo ahí dólar var igual a igual a abc asterisco ahora decimos que true si es igual a perdón ecotrue si es igual va a hacer ecotrue vamos a hacer lo mismo bueno esto está sin el los estos así una es esta la siguiente es esta y la última es en verde esto r es ahora sí abc más y ahora d más y ahora te cuento todo esto que es eco uno uno true así que para distinguir cada uno dos true tres true y ahora los ejecuto aquí me da un error así me da un error por este espacio de aquí vale y ahora vamos a ejecutarlo los tres vas ejemplo nos dice que el uno es true cuando nos debería decir que el último también es true ¿por qué? el último nos debería decir que es true porque yo le he puesto que es abc más y luego números voy a poner un dos tres más ahora seguro que tiene que ser true uy dólar se me ha olvidado aquí una t vale dos puntos igual cubas vale ahora sí el último es cierto el último es cierto porque me permite a ver yo creo que esto también me permite hacer esto cero x r r a ver si me permite yo creo que sí sí vale esto este primero te lo permite porque lo que hace es expandir el abc y dice abc y todo lo que venga detrás en este caso no en este caso porque lo que está utilizando el asterisco como literal y el último caso que es muy interesante es la utilización de expresiones regulares con esta expresión regular lo que digo es que lo primero de aquí puede ser o la letra a o la letra b o la letra c y con el más lo que digo es que tiene que aparecer como mínimo una vez o pueden aparecer más veces y luego lo siguiente que digo es que sea un número de 0 a 9 y que además tiene que aparecer una o más veces esto mismo podría hacerlo en vez de abc es decir letras de la a a la c y si lo volvemos a ejecutar nos dice que true igualmente podríamos hacer otra cosa bastante interesante que sea de la a a la z en minúsculas y nos va a decir que también es true y si hacemos un bim ejemplo también y nos vamos aquí al final también podemos hacer esta barbaridad es decir de la a a la z y de 0 al 9 y además tiene que aparecer una o más veces claro esto cumple perfectamente pero también cumpliría si en vez de abc ponemos un dos tres responde otra vez el tercero es true los otros no estas son las grandes ventajas de utilizar los dobles corchetes yo en mi caso he estado utilizando dobles corchetes para el tema de las expresiones regulares luego otra de las recomendaciones que hablan es de evitar archivos temporales es decir hay operaciones que lo que haces es escribir un archivo temporal guardarlo en un disco y luego operar sobre él lo que te dice es que no lo que tienes que hacer es en lugar de guardarlo en un disco atacarlo directamente para evitar este tipo de problemas y la última de las recomendaciones y sobre esta ya hablé en un episodio anterior es el uso de la depuración es decir revisar paso a paso que es lo que sucede para esto vas menos x y ejecutas ejemplo y te va mostrando cada una de las cosas que va haciendo de esta manera es mucho más sencillo averiguar que es lo que sucede además puedes hacerlo haciendo con menos n que no encontraba menos n que es lo que hace menos n lo que hace es que lo ejecuta ejecuta el script en seco es decir por ejemplo si vas a borrar realmente no borra y esto es muy interesante porque ves lo que sucede sin que suceda de otra manera es un poco infernal vale y nada esto es un poco lo que te quería contar te quería hablar un poco sobre todo esto sobre las mejores prácticas de para realizar tus scripts en base y ponerte un poco la piel en los labios de lo que tiene que venir en los próximos capítulos en los que te hablaré sobre una herramienta que ya se ha empezado a ver Shellcheck y luego por último te comentaré algunas cosas más interesantes sobre el tema correspondiente a esto de scripts en base para conseguir ser un profesional 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 y poco más que contarte nada espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente venga hasta luego en los próximos capítulos Gracias.